La vida es una fiesta Si esa chica dice que no quiere verte Si piensas que todo acabó para siempre Deja el pasado atrás Sonríe que ya es hora de bailar Si empezó tu vida con el pie izquierdo Y vives ahogado en los recuerdos Nada puede estar tan mal No, no Deja que la música te envuelva Y sale tus heridas Y con esta melodía No existe otra medicina Que devuelva la alegría La alegría Tan linda que la vida es una fiesta No hay mal que por bien no venga Ni pena que no se cure Cuando cantas mi canción Que la vida es una sola No dejes pasar la hora Y pinta de colores ese corazón La vida es una fiesta Y otra vez V.M. Movida Mix Corrupciones Esa chiquita bonita Bella princesita Me tira un beso De su roja boquita Quisiera besarla Quisiera llevarla Pero solo quiere bailar Esa chiquita bonita Bella princesita Me tira un beso De su roja boquita Quisiera besarla Quisiera llevarla Pero solo quiere bailar Me tiene como loco, no puedo evitar Ya no puedo esperar, yo te quiero besar Oye mi nena linda, yo te quiero amar Dame tus besos, nena Me tiene como loco, no puedo evitar Ya no puedo esperar, yo te quiero besar Oye mi nena linda, yo te quiero amar Cuando yo te veo bailando No puedo evitarlo Pensar en tenerte una noche Cuando yo te veo bailando No puedo evitarlo Pensar en tenerte una noche Ey, 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 ey Ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los quilas Tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila Tranquila, dale, baby, que tú eres la que más dominas Relax, no fui mal, confes Vamos a hacerlo como si fuera gan Ya sabes que tengo la clave Escapate conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J2DV, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo Ey, 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 ey Ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los quilas Tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila Tranquila, dale, baby, que tú eres la que más dominas Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más, que brille como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice De una vez sabe inteligente, mano más La forma en que me mire y su vestido bien nice Hace sentirme frío como si fuerais Pero se me pega bailando mensaje Tiene un doctorado a los Tony Dive Veo de otro coger might Who, 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 who Who, 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 who Who, 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 who Who, 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 who The Beat Gracias por ver el video.